Y ahora sacudimos a todos los demás Muy bien, un fuerte aplauso para ustedes Estuve 10 años, desde el año 2002 hasta el 2012 Entré a los 21 años, 21 casi entrando a 22 y salí a los 32 años Y ahorita llevo 5 años fuera de la cárcel Acabo de salir de un centro, que es el Reclusor Oriente Tengo dos meses, no, mes y medio Voy a cumplir dos meses, estoy conociendo ahorita la ciudad Me estoy dedicando a conocer, ya que me pasé un buen tiempo dentro de ese lugar Estuve en el 2012, salgo en el 2014 Salí en diciembre del año pasado Y pues bueno, ahora me dedico a mis hijos, a mi casa Y sigo haciendo cuadros de collage Siempre la gente, la verdad, juzga Porque estamos marcados por haber estado en ese lugar Pero realmente, repito, no es la cárcel, es la persona Yo pensé adentro que estaba yo en un lugar porque yo había equivocado mi vida Equivoqué mi vida totalmente y me di cuenta que desperdicié mucho tiempo de mi vida Dentro de lo que yo hacía Yo me agarraron por posesión de droga La prisión y el estar solo me hizo reflexionar Y darme cuenta que Que el tiempo que estuviera yo adentro Tenía yo que buscar la forma de liberar mi interno De pensar en mi vida ¿Qué pretendo después que salga yo de aquí si salgo? ¿Cuál es mi meta y mi objetivo? Bueno, hoy en días Imparto conferencias motivacionales Soy maestro avanzado en yoga de la risa Y embajador de la risa Experto en psicología del rostro también A mí me gusta la música Digo, sé que hay trabajo en la música También soy panadero Ese era mi oficio anteriormente Y dentro del lugar que estuve aprendí la música Me gusta mucho la música Toco de hecho el saxofón Si hay una oportunidad más adelante El ser humano tiene la capacidad de cambiar cuando él se lo decida Y es lo que se aprende dentro de la cárcel A valorar la vida Y a hoy me doy cuenta que la vida es bonita Es bonita porque a pesar de lo que yo he vivido Me ha regalado muchas cosas A hoy yo dañé mucho a una hija Yo la abandoné cuando estaba chiquita Le hice mucho daño Y a hoy de grande, tiene 16 años Mi hija Y me dijo, papá quiero ir a vivir contigo Entonces cuando uno busca el cambio personal Cuando uno sí en verdad quiere cambiar Pues vienen las sorpresas, viene la recompensa A eso me dedico ahorita a conocer A tratar de también readaptarme a la sociedad Que es lo que quiero Integrarme a una oportunidad También digo, en estos días quiero también empezar a buscar un empleo Y un mensaje que yo quisiera darle a la sociedad Que nos dieran la oportunidad de reincorporarnos Una vez más a tomar nuestra ayuda Porque somos seres humanos Con corazón, con convicciones también Ha sido una experiencia tremenda De retos, de posibilidades también Y sigo trabajando en mi persona Somos o soy prueba viviente De que existe una reinserción social ¡Tres! ¡Soy libre! Se puede más intenso Y levantamos los brazos Festejando, celebrando esa libertad ¡Gracias! ¡Gracias!